A todo México, Miami TV presenta la serie desde México para el mundo. Dos años de planeación desde Miami a Tulum, estado de Quintana Roo. Más de 20 cámaras, un equipo de producción sin precedentes. Te vas a divertir, aprenderás cosas nuevas, te encantará, muchas vivencias, historias y aventuras. Acompaña a la estrella favorita, Jenny Skordamaglia, en A Todo México. A Todo México. Más de 20 cámaras, un lugar favorito de visitas. Más de 20 cámaras, un lugar favorito de visitas. Pero ahora vas a saber dónde está y vas a verlo. Tienen almacenados almacenados, almacenados por 100 pesos y todos los alimentos que quieras. Pero la mejor cosa de este lugar es que todo es fresco. No es mentira, vamos a verlo. Bienvenidos a Italy Gourmet and Market, ustedes. Bienvenidos amigos, les voy a mostrar uno de mis lugares favoritos para comer aquí en Tulum, ya que hace más de un año que estoy viviendo aquí. Y normalmente no es un lugar que ustedes estén viendo en el lugar de la zona turística. Sin embargo, si les gusta la comida italiana, fresca y bien deliciosa, por buenos precios, aquí estamos. Estamos en Italy Gourmet and Market. Vamos a hacer sanitización de pies. Estamos aquí con Tony Parenti. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, todo bien, todo bien. Cuéntame un poquito, Tony. ¿Tú eres chef hace cuánto tiempo? Hace unos 30 años. Unos 30 años. ¿Unos 30 años? Hace mucho tiempo. More than 30 years. ¿Qué te trajo a la cocina? Familia. Desde mi abuelo todos estuvieron siempre en el restaurante y trabajaron en la cocina. Y entonces soy de familia, de abuelo, de mi papá. Yo, mis hermanos, todos somos cocineros. ¿Italianos, italiano, no? Todo italiano. ¿De qué parte? De Roma. Entonces, están de Roma y dice que la cocina solo va en la familia. ¿Qué te hizo abrir un lugar en Tulum, fuera de todos los lugares en el mundo que has viajado? La verdad es el tercer lugar que abro en México. ¿Ah, es el tercero? Sí, lo abrí en Playa del Carmen, lo abrí en Acapulco, lo abrí aquí. Y voy y vengo. Me gusta variar, me gusta cambiar de países, de conocer. ¿Te cansas rápido de México? ¿Quién se cansa? De Tulum. ¿Te vas a quedar a vivir acá? No, a Tulum tengo casa. Siempre regreso. Es mi casa, Tulum. Ah, ok. Siempre regreso a Tulum. Bueno, y me dijiste de que esto fue, o sea, este lugar en Tulum en particular fue idea de unos amigos. Y tú, o sea, tú con unos amigos que dijeron abrir? Sí, no. ¿Por la pandemia? Era una, fue una mía idea. Ah, bueno, bueno, bueno. No abrir un restaurante, solamente un restaurante, más un market, porque aquí hacía falta tener productos italianos. Tiene el mejor jamón. Y entonces, ahí va, ¿no? Porque yo cada vez que tenía un restaurante no conseguía los proveedores. Entonces, yo soy proveedor y restaurantero, los dos. ¿Se te hizo difícil en México encontrar buena calidad o calidad como lo que tú quieres? Es difícil, pero trabajando se puede, ¿no? Y mucho, la mayoría importas de Italia, ¿no? Todo importa de Italia. Todo importa de Italia. Hay solo cosas que yo produzco yo mismo, entonces son o a kilómetro cero. ¿Cómo qué? Como la pancheta. La pancheta yo la hago. Que sería el bacon, ¿no? Sí, el bacon, el pork belly. Él lo está, está añegado, ¿no? Con especias por dos meses y después para hacer carbonara, matriciana, muchos platillos italianos. Y la pasta, naturalmente, ¿no? Y hace pasta original, y hace pasta en el momento. Esto es lo que yo creo que también define este lugar de muchos. Sin embargo, no malinterpreten. Toda la comida en Tulum es rica. De hecho, vamos a estar haciendo algunos clips y programas de mis lugares favoritos de comer en Tulum porque intento conocer un lugar nuevo todos los días. A todo México, con Jenis Cordamaglia, por Miami TV. A todo México, Miami TV presenta la serie desde México para el mundo. Te vas a divertir, aprenderás cosas nuevas, te encantará, muchas vivencias, historias y aventuras. Extensas hectáreas de bosque y selva maya. Jenis nos presenta el mega estudio de A todo México. Instalaciones de primer nivel turístico, adaptado al ecosistema natural y disfrutar de la naturaleza viva. Con Jenis Cordamaglia, disfrutarás las experiencias espirituales, turismo, historia, la conexión con los enigmas ancestrales y las aventuras más insólitas. A todo México, con Jenis Cordamaglia. Ahora sí, estamos detrás donde pasa todo. ¡Uy, qué limpieza! ¡Oh, es tan limpio! ¡Me encanta! Ok, Tony, a ver, muéstrame. ¿Cómo hacemos nuestra pasta? ¿Cómo se hace la pasta? Es un kilo de harina, 50% harina, 50% semolina. Y yo le he hecho ocho huevos. ¿Ocho huevos? Y se amasan nada más. Se deja descansar media hora y después el resultado que tenemos es una pelotita que vamos aplastando aquí. ¡Aplastan bien manual! ¡Me encanta! Así es, muy gaseo. ¡Ay, yo quiero hacer una vez! Muy gaseo, ahorita te hago hacer. So, tres veces, creo. ¿Cuántas veces? Se empieza con más grande, ¿no? Para que no se rompa, ¿viste? Y después yo lo voy haciendo siempre más delgado. ¿Eh? Porque... Yo me doy cuenta cuando él cocina y cuando cocina el chef que tienen aquí. Es la mano, ¿no? Todo sale rico, pero uno se da cuenta. Y esta es la última mano que te toca a ti. Ahorita yo te lo pongo allí. Esto le da vuelta. No le quiero romper. I don't want to break it. Solo giro. Ok. Vale. Sí se puede, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué rico! ¿Ok? Unbelievable. Ok, listo. Sí, no machines, you guys. ¿Verdad? Dime que así lo hacen en Italia, con esta máquina y todo. Sí. ¿Con esta maquinita? No a mano. Eléctrica y todo. Eléctrica, ya están avanzados. Este no a mano. Bueno, ahora, entonces, podemos hacer dos sistemas. O este, hacemos este, ¿va? Si tú quieras. Aquí hacemos un relleno. Y en este caso estoy haciendo un relleno de carne. Pero, este, yo lo hago de pescado, ¿no? Ahí lo tengo de pescado. A Tony le encanta el pescado fresco. Sí, fresco. Si no es fresco, que no venga. Que no venga. Fresquísimo tiene que ser. Y recién el pescado. Y ya le hago relleno. Simplemente. Pintado. ¿Ves? Luego sí. Yo creo que lo más difícil es la masa, ¿no? No. Para la gente que no sabe. No la masa tampoco, porque no lleva ni levadura, ni nada. O sea, harina y huevo. Un poquito de sal, se acabó. Lo más difícil es la manualidad. ¿Qué está haciendo ahora? Tiene que trabajar mucho con la mano. Entonces, aquí le da una forma, ¿sí? Para que se pegue bien. Y después nada más lo corta. Tac. 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 Si te compras una... Finito. ...cosito como este, le puedes hacer su... Zingelzak. Así. Y ese es el resultado. Como digo yo, parecen comprados. Pero decís eso y la gente se ofende. Significa que está muy bonito. Aquí van los raviolis. Está perfecto. Muy bien. Bueno, el que vamos a hacer hoy es de... De la misma forma, aquí lo tengo listo, ¿ves? Ravioli de pescado, ya listo. De la misma forma, puede ser los capilletti. ¿Y los capilletti de qué están hechos? Están hechos de huevo, espinaca y harina. Espinaca y flujo. Sí. Sí. Es solo flujo y huevo. Para que venga verde, ¿no? No, y la espinaca la trituras, ¿no? La espinaca es bien triturada, mezclada con huevo. Ok. La puedes poner en una... ¿Cómo se llama? En este... O licuadora. Ok. Ponen los huevos y ponen la espinaca adentro. En lugar de ocho huevos, ponen cuatro huevos. Ok. Un poquito de espinaca, 200 gramos, lo licua y con eso tiene líquido para mezclar con la harina. ¿Cuántos ravioles sacamos de ahí? Un kilo de ravioli. Hace para cuatro personas. Para cuatro personas. Para toda la familia, amigos. Sí, para toda la familia. La whole family. Entonces quería mostrarles solamente que esto, el procedimiento es un poquito diferente. Esto se llama capelletti o capellacci. ¿Por qué cambian el nombre? Porque cambia la forma, cambia el nombre. Cambia la forma, cambia el nombre. Entonces... He's saying that if it has a different shape, it's a different name. And this is the way that you do it in Italy, except there they have the automatic machine already. Eso en este caso están relleno de quesos. Tres quesos. Tres quesos. Y nada más se hacen así. ¿A ti te gusta mucho el queso, no? Eh, bastante. Bastante. A todos los italianos nos encanta el queso. Y ahí voy. Ah, ese está más difícil. Ese es un tortelli. ¿Ese sale más cara? No. Más manualidad. Fácil, fácil eso. Para el que es profesional. Como una corrida. Como una corrida, a ver. Es como un pequeño cabello, me encanta. ¿Ok? Ahora, ¿vamos a cocinarlo? Entonces, en este caso, yo te voy a cocinar un ravioli relleno de pescado. So, he's going to make a fish ravioli right now. Lo vamos a hacer con... A todo México con Jenis Cordamaglia por Miami TV. A todo México con Jenis Cordamaglia por Miami TV. Hey guys, I'm Jenny, and I want to invite you to see our new show, A Todo México, which means to all Mexico, here in Miami TV. So, he says, if you want to have the garlic big, it's just to remove it if you don't want it, and if we need to do it really, really thinly, it's because you're going to eat all that garlic. Por si quieren, un poquito de picante, red dot chili pepper. Estamos en México, hay que ponerle picante. Sí, pero esto es un picante que no pica. Es para el toque chef, amigos. Yo como hago ravioli de pescado, lo hago con unos clams, una salmeja, a de hongole. Ok, las almejas ya están abriéndose, ninguna falló, así que una, una faltó nada más, pero significa que son de buena calidad. Aquí tenemos un tomatito cherry. He loves his cherry tomatoes everywhere. Yeah, no too much, pero... Y, you know, the best thing about this place is that you walk, like, what is it, 20 meters, and you have a local grocery shop only of veggies and fruits, fresh, locally. Tomatoes. That's why you're eating here. Ravioli. Ravioli. Solo 4 minutos. 4 minutos de ravioli. Nada más. Porque pasta fresca se cocina muy rapidamente. Yeah, when the pasta is fresh, it cooks really quick, so only 4 minutes, and you remove them. Yeah. This is. Ah, antes preparamos esto. Esto sí que lo preparamos en salsa de pomodoro. Son capeletti con la pasta que está hecha de espinaca, como dijimos, rellenos de tres quesos. Y la opción es para hacer... Spinach, three cheeses. Yeah. Butter sage o tomate. ¿Cuál quieres tú? Butter sage o tomate? ¿Cuál es la butter... qué? Butter sage. Bueno, vamos a probar esa que es diferente. Oh, sage and butter. Ok, I get it. Butter sage. Pues nunca la he probado, así que hay una primera vez para todo. La salvia y la mantelina. Pero... Como les dije, aquí nomás tenemos todo esto que están viendo aquí fresco. Aquí se consigue al lado. Eso se está... It smells so good. Oh, my God. Aquí está listo con una gotita de vino. White wine. ¿Esta es la receta tuya? Sí. Oh, ya no es tuya solamente. Te la van a robar. I know you guys are going to steal this recipe. He's like, it's my own recipe. I'm like, not anymore. Ahí va. Entonces agarramos los ravioli y... Antes que se termina de cocinar. Qué bueno esto ahí. En salitización. Muy bien. Para que se... Terminan de cocinar adentro con los... los hugos, no? Con todos... Con un poquito de agua y todo, no? Sí. Incluso un poco de agua con eso, para que continúe a cocinar con el resto. Y esto se va. Uno. Esto es un plato... ¿Qué haces aquí? Es un plato... ¿Cómo se llama ese plato? Esto es ravioli di pesce con le hongole. Si quieren probarlo cuando vengan, ahí lo tienen. Ravioli di pesce. Suena mucho más lindo cuando lo dice él. De los capelletti lo mismo, no? Los capelletti lo hacemos de diferente forma. Ahora, no tardaron cuatro minutos. Un poquito menos. Dos minutos y dos minutos ahí. Ah, ok, ok, ok. Para cargar el sabor y... Porque la salsa no sea líquida, sea densa porque saca su... So, two minutes and then two minutes here. So, it continues to cook with the rest of the dish. That way it gets a nice taste. Butter, manteca. O sea, le pusimos aceite de oliva y manteca. Todo lo que se hace con manteca es rico. En este caso, salvia fresca sería mejor, pero yo tengo esta que es de polvo. Dígame sage. Ground sage. Ground sage. Este es el que se... Se quema, no? Para limpiar los lugares. Ahí que no... Que no se queme tampoco la mantequilla, el aceite. Ajá. Un poquito de agua, ya. Ah, mira, nunca había pensado... Se le puede poner agua. A mí se me quema rápido la mantequilla. Ah. Es el truco. En este caso, vamos a hacer con esta una crema de queso. Con el parmesano lo vamos a hacer, que parece que le pusimos crema, pero no tiene crema. Oh, esa sí la quiero aprender. Entonces, dos cucharadas de manteca, aceite. A ese no le pusimos ajo, no? No. Un poquito de agua. No, de agua. Esto es más light, suave. Es así, de marisco. Poco, poco, casi nada. Picantito. Ajo. Y este no, más light. ¿Qué tipo de ollas recomiendas tú? A ver, estas sartenes son de cerámico? No. Bueno, estas sartenes son para esto, porque es una cocina magnética. Electromagnética. ¿Electromagnética? Sí. En este caso, sí, porque está en un edificio donde no se puede poner el gas. Ah, ok. No me gusta el eléctrico, no me gusta el microondas. Entonces, está de la onda del electromagnético. Pero, mientras cocina, pues... Sí, maestro, el electromagnético. No, yo no preguntaba de estas. Las sartenes son para él. No puede usar las sartenes. Ah, son solo. Sí. No sabía. Ups, creo que estoy usando las que no corresponden. No, porque hay dos tipos de cocina. La eléctrica y la electromagnética. Esas son eléctricomagnéticas. ¿Y te van bien? Este... Necesitieron una sarten solo para esto. La eléctrica agarra casi toda la sarten. Ah, perfecto. Porque la eléctrica quema. ¿Parece buena? Quema. 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 Muy... Oh, wow. Quema solo que le pone algo. Si no, no quema. Perfecto. A la mano, me dicen. Yo no pongo la mano, que la ponga. Ya la puso él. Y a 30 segundos ya no quema. ¿Tú te quemaste entonces? No. Ya, a little bit. ¿Se olvidó de esperar los 30 segundos? Ay, Dios. Hay que divertirse. ¿Preparamos los platos? I'm making laugh. So, we're actually neighbors. We live in the same neighborhood. So, that's how I found out about this place. And I'd love to promote, like, you know, people that are local that live here that are not, like, center in Tulum because, you know, normally tourists come this way but not this far in. So, if you are looking to explore, I'm going to take you through those hidden places throughout Tulum. Bueno, ya vieron que no estamos usando mucha sal y todo eso, no? Perfecto, me encanta. Aún la usamos, usamos solamente sal de mar. Ok. Esa sí que sal la bastante, con un poquito suficiente. Sí, sí. La pongo en el agua directamente. Las almejas no necesitan sal porque ya tiene su allá del mar. Ah, le pusiste la sal al agua antes. No. Aquí. Ok. Sí. Y ahí ya está. Y aquí tiene el trozo de sabor. Aquí, el butter sage, ahora le pongo, tiene queso adentro, tiene pecorino, tiene fontina, tiene parmesano. Son todas, todas las cosas que ya traen un poquito de sal. Sí. Y entonces, hasta el final no lo veo, pero yo absolutamente no necesito ponerle sal porque con el queso me voy. Ahora apago esto y le pongo el queso. Ok. ¿Por qué lo apago? Para que vean todos los preparativos que lleva. Sí. ¿Se pone duro? Se pone todo. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Es que no te veo la cara. Seguro que su expresión fue muy buena. Tiene que ser crema. O sea, tú estás haciendo la crema con la manteca, el aceite y el queso parmesano. Ahí, apagado, y esperamos que descansemos. Este le pongo. Este le pongo. Es una manera natural de hacer la crema, sin usar la crema. Así que es solo la butter, la olive oil, la silla y el queso. Y de esta manera no usas la crema, pero tienes esa misma. Me gusta. Sí. ¿Albaca? Ok. Mira, mira eso. Sale la creminita. Y todo. Pero lo que pasa es que tú tienes queso fresco. Es parmesano, pero fresco, ¿no? Es parmesano, sí. Claro. ¿Por qué? La gente le va a echar el queso de la casa. Porque te están copiando en la casa. Entonces van a decir, ¿qué queso tengo yo? No, el queso de rallado. ¿Y si sirve cualquiera? Sí. Bueno, no va a ser tan bueno como el de él, pero... Probablemente más calidad, más rico, pero no hay que cargar. Pero sin crema. Sí, mira ese... ¿Ves? Eso me hubiera ocurrido. De hecho se haría lleno de queso, ¿eh? No. Me gusta esto. No hubiera pensado de eso. Sin crema o nada, solo con el parmesan de chees, se mezclen en el parmesan. Buena idea. ¿Sabes por qué le he hecho crema en todos lados? ¿Por qué? Porque cuesta menos dinero. Si tú haces una crema, cuesta el doble. Si yo ponía una gotilla de crema, no me cuesta nada. Entonces si quieren ahorrar dinero, pongan la crema. Por eso me gusta aquí, te juro, todos los platos que he comido son de alta calidad. Les va a encantar. El queso del pescado para los italianos no es queso. No es queso. Para nosotros, todo lo que es marisco, lleva pereira picada. Parsley. This is the cheese of... This is the cheese of the Italians, or the Italians with seafood. Vamos a montar. Very nice. Vamos a montar. So he says usually in places they put cream because it's cheaper, so they don't want to go, you know, all the way to do their sauce this way. Let me move. Hold on. There you go. A todo México con Jenis Cordamaglia por Miami TV. A todo México. Miami TV presenta la serie desde México para el mundo. Te vas a divertir. Aprenderás cosas nuevas. Te encantará. Muchas vivencias, historias y aventuras. Extensas hectáreas de bosque y selva maya. Jenis nos presenta el mega estudio de A Todo México. Instalaciones de primer nivel turístico, adaptado al ecosistema natural y disfrutar de la naturaleza viva. Con Jenis Cordamaglia, disfrutarás las experiencias espirituales, turismo, historia, la conexión con los enigmas ancestrales y las aventuras más insólitas. A todo México con Jenis Cordamaglia. El pescado que le puse es Sibas, el robalo en español. Róbalo, robalo, Sibas. Sí, este, fresquísimo. Recién pescado yo lo... ¿Tú fuiste a pescarlo? Sí. Estalló a las 5 de la mañana. Lo compro, pero este... Sí, acá en Tulum hay muchos pescadores. Lume, sal, pimienta y ya, así, natural. Lindo plato, ahí lo tienen. Uno de los platos que pueden comer aquí y ya saben de qué, fresquito, fresquito. Estos son los capelletti. Los montamos aquí. Son pequeños gorros de espinaca relleno de queso. Oh, eso te está representando dos tipos de pasta. Tengo otros 10... Otros 10 pastas que tú mismo haces, ¿no? Sí, de diferente forma, tamaño, nombre, como añolotti, capellacci, canelloni... Hay varios, ¿no? Este... Ya, devoramos con una hojita de alpaca. Un poquito de... Parmesano rallado. Y ya está. Marisco o queso? Marisco con queso. Ahí va. Yo queso. Yo le voy al queso. Vamos a comer, ¿no? Vamos a comer. ¿Nos acompaña? Vamos a ver qué tal quedó. All right, guys. We got to try this now. I love it. It's so clean. Todo está tan limpio. Me encanta. Y ya está. Y ya está. Todo está limpio. Lo debería. Cada día. O tú comes también de aquí. Sí. Sí. Entonces, si quieres ir a trabajar, cuando regreses, siempre. Entonces están muy saludables, van a vivir muchos años comiendo así de fresco. ¿Saludable? Tengo cinco años, así que sí. ¿Tienes 50? Sí, bueno, lo voy a cumplir 50 ese año, pero sí. ¿Cómo dicen? La comida es tu medicina, ¿no? Bueno, todo es genial, muchas gracias. Bien chicos, vamos a probarlo. Tinto blanco, un pinot grillo que tenemos nosotros y eso se puede acompañar con vino rosado, vino blanco o un tinto también, porque es más flexible, pero como yo digo siempre, si hay abinamiento, pero el mejor abinamiento es lo que te gusta, si a ti te gusta tinto y con el pescado, o champaño, o cerveza, o coca cola, el champaño tiene un problema muy grande, sabes. ¿Por qué? Porque se lleva bien con todo. ¿El champaño le va bien a todos? O sea, si tiene champaño y cualquier cosa está bien, no hay problema. Bueno, Tony, saludos a todos y diles dónde estamos localizados para que cuando visiten Tulum vengan a visitarte. Bueno, aquí estamos en la avenida Cuculcán, en el centro de Tulum, al lado del parque central, es un lugar, Palma Central, es un lugar donde hay puestos de food truck, entonces hay un parque. ¿Es todo nuevo esta zona? Sí, en la noche se hace siempre música en vivo, hay noches de bamba, de reggae, noches de salsa, entonces es interesante, ¿no? Y lo más interesante es que tú pasas aquí, come algo y después vas y allá te... Te vas de fiesta, te borrachas. ¿Cómo que te borrachas? No, no se borrachen, eso es mal. No se borrachas, sí, que más barato, después te vas por allá, ya borrachas. Sí. Me gustó, he's like, you can get drunk here or get drunk next door where they have music and food trucks. Alright guys, Tony, muchas gracias y saludos a BabyTV, nos vemos en la próxima. Chao, hasta la próxima, gracias. Alright guys, have an amazing evening, we're gonna try to see how it is and I'm gonna be taking you around Tulum to my favorite places, so I hope that if you come visit, you can appreciate a little bit of maybe what you wouldn't be looking for, but you'll end up finding. See you soon. ¡Gracias!